Evo Temoyano, por el segundo palo rojas, viene a buscar González... ¡Gol! Va Sandoval, va Cienciano, el despeje, autogol... ¡Gol! Ya, a ver, a ver, a ver, está 1-1 el partido... Espérate, excusa... Ahora es difícil explicar lo de ver... Va Cienciano... Estrada, Josué... ¡Alazo! ¡Gol! ¡No puede ser! ¡Otro gol! ¡Me estoy fallando! ¡No! ¡Gol! 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 Y no encuentro mi camiseta... Bueno, ya... Cienciano, San Martín, ven, siéntate, siéntate... A ver, Estrada, imagino cómo ha sido tu gol... Cómo ha sido tu gol... A ver, a ver... Por buscar la camiseta me pierdo el 2-1... A ver... ...le está ganando a la Universidad San Martín... 2-1 gol... ¡Ala! ¡Qué golazo! ¡No! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo, Estrada! Para Sebas, que está... Que se quejaba ahora... ¡Pucha, madre! ¡Golazo! 2-1, 2-1... 2-1, con una camiseta que me queda así, muy pegada, porque no encuentro la de esta temporada... 3-2, con una camiseta... 3-2, y da... 6-2, con una camiseta que me queda así... 7-1, 6-2, rounds... 2-1, 6-2, gunro... ¿Y dónde está el coco? ¿Coco Saavedra? ¿Que es el José Luis? ¿E chest? ¿El specimens Arequipeno? ¡meye está! ¡Golazo! ¡Que Golazo! ¡Que golazo! ¡Que ¡Golazo! ¡Que Golazo! ¡Que te mandaste! a la carga, Fernando Guerrero, va el chiqui, 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 ahí está, pero no, pues, para que pase, el primero, es para que te entrometes, la universidad San Martín, la madre, yo ya, juega, 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 Romerito, no entres en problemas ahorita, ya sabes cómo eres, pero ya te vas a cantar, ya está, ya hiciste el favor, suficiente, ahí está, ahí está, buena, ahí está, toca, 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 ay, chicos, gracias. A ver, a ver, repite, chiqui, no te va a ganar, juega, por Dios, como te va a ganar en velocidad, cuidas en el llanto del otro y tu en la altura y te va a ganar no fríes pues como te va a ganar el centro tienes mas oxigeno que tu muchas madres que manera de meter el gol pero primero una falla en la en el centro como te va a ganar la espalda paciencia en este lateral dorado entra entra pues no va a cobrar nada va a afuera marcador curuchet va curuchet jugo con Rinald no, Rinald, no nada, absolutamente nada adiós el señor Julio Quiroz dice que el primer tiempo ha terminado empezamos, empezamos adiós 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 del cienciano el número 19 del partido listo para pegarle duoliva bien el envío busca marcos dejado o sea tres cabezazos ya es bien 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 curioso esto primero fue un cabezazo el segundo fue un cabezazo el tercero es un cabezazo o el primero no fue no me acuerdo pero ya pues pero que está pasando tanta displicencia en la defensa tanta displicencia que saltan así y se repite la fórmula del primer tiempo también no corrigen el error está bien que si se ve el técnico que están desmotivados y todo pero están de locales aguantaba delgado eso es eso es guerrero se mueve sandoval sandoval así llegó cienciano así llegó tan aquí viene a buscar el centro ahí está ahí está no 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 es aquí Gógola aquí se viene Sandoval tocó Sandoval Carvio no Carvio Carvio no ahí está San Martín solamente se cortará 치 Señorita Romero por el costado Ayrton Quintana ¡Aaaaaaa! ¡No! ¡No! ¡Mío Santo! ¡No! ¡No! Dale, 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 juegas, juegas Romero Saludos para el barrio Sol de Oro Hinchas de la San Martín Sol de Oro? Sol de Oro Veamos el traje Trajante, igual ¡No! Gonzalo Verón ¡Qué maldistas son ustedes hoy! Lo tiene Gonzalo Verón Ese ha sido tú, Ignacio O tú, Tayron ¡Guarda ahí! ¡Guarda! ¡Esta! 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 ¡No! Sol de Oro ¡Gringo, tú no! ¡No! 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 ¡Esta fue la pelosa! Se frena y termina ganándole la espalda Estrada en Cienciano Verlenche y Cossío Ya, no voy a decir nada Vamos a ver qué pasa ¡Algo Chiqui! ¡Algo Chiqui! ¡Vuelve ahora Cienciano! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Garpio! ¡No! 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 ¡No quiere dar! ¡Madre! ¡Estoy gringo! ¡No te sale! ¡Ya van tres! ¡Es difícil de contener a Rutiliano! ¡Mandaron fotos! ¡Aquí se viene Cienciano! ¡Ay! 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 ¡Mando! ¡Penal! 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 ¡Mando! 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 ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Uga! ¡Ven todo así! ¡La está metiendo goles! ¡Tú también demuestra! ¡Tranquilo! ¡Sereno! ¡Sereno! ¡Va Ugarriza! ¡Ugarriza! ¡Ugarriza! ¡Gol! ¡Gol! ¡Ya está bien! ¡Ahora es que se puede! ¡Se puede! ¡Se puede! ¡Todavía! ¡Excelente la definición! ¡Despierte! ¡Que despierte! ¡Que despierte el estadio! ¡Ahí está! ¡Llévalo! ¡Llévalo Chiqui! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Oh! 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 ¡Qué malo! ¡Ya le queda a Sandoval! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Eso! ¡Topa! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Gol! 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 ¡Eso es! ¡Gol! 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 ¡Por fin gringo! ¡Por fin! ¡Gol! ¡jon! ¡Gol! de insistencia, dije hoy no le sale nada, pero me callaste la boca, bien, hijo, bien, rebeldía, eso es lo que quería, en el primer tiempo estaban muy conformistas, y no se quejen, ah, si Gustavo les puso una estrónica que estaban conformistas en el primer tiempo, porque así estaban, así estaban, primer tiempo mucho conformismo, por fin esa rebeldía en el segundo tiempo, así que quise ser, eso, se acabó, se acabó, bien,